La herida que en mi pecho Pues sangra todavía Y solo con la muerte Sanará, quizás Por lo demás no temas Pues yo con mi tristeza A nadie causo daño A nadie doy pesar Silenciosamente Condeno tu belleza Y mi mortal anhelo A nadie de contar Tan solo te suplico Me brindes el consuelo Si quiera de no verte Que te vayas de aquí Pues tus miradas ponen A mi razón un velo Y sin darme cuenta Sigo en pos de ti Piensa que no me quieres Que todo en ti es falsía Y huyo del momento De la separación Pues te llevo tan hondo Del pecho amada mía Que arrancar tu recuerdo No puede el corazón No puede el corazón No puede el corazón Gracias.